Cuba Información Francisco Rodríguez, conocido como Paquito el de Cuba, es periodista cubano, él trabaja en el diario cubano Trabajadores, pero es mucho más conocido por su activismo en pro de los derechos de las personas LGBTI y por su actividad como blogger. Su blog, Paquito el de Cuba, es seguido por miles de personas, tanto en la isla como en otros países, sobre todo de América Latina. Paquito, me gustaría saber si consideras que tu blog, además de ser una herramienta para plasmar tus inquietudes y tus opiniones personales, si realmente ha servido para algo, si realmente ha influido a cambiar conciencias en Cuba. Bueno, sería un poco pretencioso hablar yo sobre ese posible impacto que haya tenido el blog. Yo sí lo que creo, o sea, a mí al menos me ha sido muy gratificante y muy útil como otra vía de comunicación y de intercambio con muchísimas personas que de alguna manera a través del blog se sienten identificadas en sus historias, en sus vivencias, en sus problemas. Y quizás esto es lo que más me enocullece y me hace sentir bien, ¿no?, en relación con estos casi ya siete años de labor en el blog. En el sentido general, creo que da visibilidad a temas que pocas veces en los medios tradicionales, no solo en Cuba, sino en cualquier lugar, se abordan, que son el tema de los derechos humanos y de los derechos de las personas LGBTI, que no siempre son abordados desde una óptica de implicación y de sensibilidad con el tema. Incluso en otros momentos, en otros espacios, a veces se aborda el tema también desde lo anecdótico o muy desde lo espectacular, incluso desde el escándalo. Y esta manera de expresarlo desde la vivencia personal y desde el activismo y desde la abogacía que hacemos en Cuba en aras de profesional y de mejorar la sociedad cubana en la comprensión de estos temas, pues me parece quizás que sea algo interesante y que pueda haber tenido un valor dentro de lo que se ha hecho en estos años. Paquito, en tu blog haces también algunas denuncias sobre actitudes homofóbicas en algunos sectores de la sociedad cubana. Me gustaría saber si estas informaciones, estos planteamientos que reflejas en tu blog han servido para algo, han servido para cambiar determinadas actitudes y también si nos puedes mencionar algún ejemplo reciente. A ver, yo creo que el tema de las denuncias concretas a partir de los blogs tiene un doble propósito. Tiene la intención de contribuir a la solución de un problema concreto, puntual, pero también de formar conciencia de que esas cosas ocurren y de visibilizar fenómenos sociales y prejuicios que todavía nos quedan a todas las personas, incluso más allá de la orientación sexual y la identidad de género de las personas. En el caso, bueno, sí, hay resultados, a veces hay más sensibilidad con lo que se publica y evidentemente puede que existan resultados. A mí me gusta publicar sobre todo el acontecimiento cuando ya está en todo su desarrollo, cuando ya de alguna manera hay un efecto, no tirar piedras al mar para ver las olas que se arman, sino ver todo el acontecimiento. Por ejemplo, lo más reciente fue el caso de una detención de la policía que me hicieron a mí personalmente en un lugar de sitio, en un sitio de encuentro y me llevan a la estación de policía sin ninguna justificación. Bueno, yo hice todo lo que había que hacer, presenté la queja, esperé la respuesta y después un poco expliqué el proceso porque muchas veces incluso las personas no tienen conocimiento de cómo presentar una queja, de cómo tramitar una inquietud de este tipo y de alguna manera esto es lo que trato de propiciar, de probar la efectividad de los mecanismos de participación que tenemos en Cuba y de mostrarlo incluso para que otras personas puedan aprovechar esa experiencia. Además de la crítica a los prejuicios y al machismo y a la falta de profesionalidad que pudiera existir en determinadas estructuras todavía en materia de desconocimiento o de la diversidad sexual. Además de periodista en el diario Trabajadores, además de blogger, además de activista por los derechos LGBTI, eres también militante del Partido Comunista de Cuba desde hace muchos años. ¿También reflejas tus opiniones políticas en el blog? ¿Haces análisis sobre la política nacional? A veces cuando no puedo resistir la tentación, cuando lo considero un deber como revolucionario, como militante, también asumo ese espacio en función de expresar mis criterios personales sobre determinados temas. No se puede separar a un rasgo o una característica o un atributo de otro en las personas. Y bueno, cuando creo que cuando me nace pues lo hago también. Yo pienso que nosotros tenemos que avanzar hacia que el partido nuestro también sea cada vez un partido más inclusivo, como tenemos uno solo, pues ese uno que tenemos tiene que ser suficientemente abierto, capaz de canalizar las polémicas, incluso de plantear distintos puntos de vista alrededor de un asunto y de propiciar ese intercambio de ideas que existe incluso hacia adentro de la organización, pero también estamos en un momento o una coyuntura en que es preciso que sea a nivel social. Porque creo que los asuntos del Partido Comunista de Cuba no son solo de sus militantes y de su militancia, sino que repercute y tiene que ver, y por tanto tiene voz toda la ciudadanía, porque es el partido que está rectoriando el proceso social cubano. En los medios cubanos consideras que hay rasgos de homofobia y también me gustaría saber si crees que estos medios, la prensa cubana en general, ha avanzado sustancialmente en este campo en los últimos años. Yo pienso que ha habido un salto cualitativo importante en el abordaje de los temas de la comunidad LGBTI en los medios de comunicación en el sentido general en los últimos ocho o nueve años. Vamos para diez años de las jornadas cubanas contra la homofobia y el salto es palpable. O sea, yo recuerdo que la primera vez que yo fui a una conferencia de prensa de una jornada cubana contra la homofobia no había medios nacionales, no había medios de Cuba. Esto ya no es así, o sea, ya ha habido un acercamiento más natural al tema de la diversidad sexual y empiezan a aparecer enfoques más constructivos. Todavía falta mucho, o sea, todavía dentro de esa voluntad se nos cuelan a veces mensajes como es la sociedad, los mensajes naturalizados que son discriminatorios, que son homofóbicos e incluso que son machistas o que son discriminatorios contra la mujer o contra las personas de piel negra, a veces se nos van porque como son asuntos que son problemas subjetivos, que están naturalizados como lo normal, pues entonces un poco eso a veces emerge todavía en determinados medios o en determinados espacios dentro de los medios. Y un poco lo que hacemos también es monitorear eso, observarlo, criticarlo cuando ocurre. Y no solo yo, sino muchas personas que de alguna manera lo hacen, ayudan, contribuyen a hacer visibles estos problemas, estos efectos que todavía se nos dan en la comunicación, en estos temas. Hay un intenso debate dentro del periodismo cubano sobre los cambios que necesita la prensa, los medios de la isla. En este debate, Paquito, ¿dónde pondrías el acento, tú como periodista? Yo pondría en el debate que se está dando ahora mismo sobre la prensa, yo pondría el acento en fortalecer y darle la jerarquía que merecen al periodismo y a los medios cubanos, a los medios nacionales. Le pondría énfasis en encontrar una manera de que los medios funcionaran de una forma todavía más autónoma y con más posibilidad de apego a sus perfiles específicos, con más respeto a la labor del periodista y del profesional de la comunicación. Yo pienso que esa disyuntiva que estamos viendo en la actualidad entre los medios tradicionales o los medios que han existido en Cuba hasta el momento y otros medios emergentes, es una disyuntiva consecuencia de que no hemos sido suficientemente ágiles para buscar formas de perfeccionar y de agilizar el periodismo. Creo que de alguna manera es un asunto de la realidad que se nos ha quedado un poco atrás en las transformaciones y como a veces he dicho, es poco dialéctico y poco marxista pensar que si estamos haciendo cambios y transformaciones en el modelo económico cubano, eso no va a tener un impacto en los medios de comunicación. O sea, pensar que vamos a seguir con un sistema de medios bajo las mismas formas de gestión y de participación que teníamos antes de la actualización del modelo económico es un poco ingenuo en mi criterio. Yo pienso que lo que está ocurriendo es una expresión de las transformaciones que están ocurriendo y el énfasis lo haría en perfeccionar nuestro periodismo y nuestros medios de comunicación en función de que sean más ágiles, sean más autónomos y tengan más posibilidades de expresar la diversidad de criterios y la amplitud de los intereses de la agenda pública cubana en estos momentos en Cuba que va mucho más allá de lo que todavía mostramos en la prensa nacional. Bueno, sabes que los medios internacionales dibujan un cliché un tanto distorsionado sobre la realidad de Cuba en el asunto de la homofobia, de la transfobia, de los derechos de las personas LGBTI dibujan una Cuba con una gran homofobia institucional, una imagen además de país muy anclada en los años 60, una imagen yo diría en blanco y negro y muy trasnochada. ¿Crees, sin embargo, que los medios internacionales han cambiado en los últimos años este cliché estereotipado? ¿Se ha mejorado en el reflejo de lo que ocurre en Cuba en esta materia? ¿O contra Cuba realmente vale todo? A ver, yo pienso que hay avances que son innegables y mucho de lo que se ha logrado en los últimos años de alguna manera se ha visto reflejado también en el enfoque de los medios. ¿Cuáles vienen siendo las nuevas matrices de opinión para seguir demonizando a Cuba? Bueno, una muy sostenida es recurrir a la leyenda negra de los años 60, 70, de los sucesos, de los errores que cometimos en aquella época. Otro es personalizar el proceso o personalizar las transformaciones que se están dando en la psicología social y en la sociedad cubana en estos temas y atribuírselo a esta o aquella persona, haciendo énfasis incluso en los liderazgos individuales. Por supuesto, con un mensaje negativo detrás por asociarlo a las estructuras o a los liderazgos históricos del país. Yo pienso que esto es otra manera de desvirtuar lo que se hace. que no quiere decir que no haya liderazgos y que no sean útiles, pero que dejarlo, encasillarlo en esto un poco que niega incluso el mérito del pueblo cubano que está transformando su mentalidad y ha sido capaz de avanzar hacia esa comprensión porque es justo. Y porque nosotros, la vocación humanista de la revolución cubana ha llegado un momento en que la gente entiende que no quiere hacerle daño a otras personas y por tanto a mí me parece que reducirlo a la gestión de una institución o de una personalidad política en específico es otra manera de quitarle mérito a lo que estamos haciendo. Hay otra, quizás habría otra tercera manera que es de minimizar lo que se hace, de decir que es solo cosmético, que es una manera de, que es una manera de, incluso de atraer turismo o de familiarizarse con determinadas tendencias internacionales. Yo pienso que si algo importante ha tenido esta labor que se está haciendo de educación sobre la sexualidad y la diversidad sexual en Cuba es que responde al propio ritmo nuestro, las primeras necesidades nuestras, incluso las propias demandas que van surgiendo en la población LGBTI cubana, el tema de la discriminación en el ámbito laboral, el tema de la discriminación, ahora en los próximos años vamos a tratar el tema en el ámbito escolar, o sea, es ir viendo los fenómenos lo que nos afecta a nosotros. Yo creo que aunque existen temas a nivel internacional que son válidos y que son universales de preocupaciones de derechos humanos de la comunidad LGBTI, no todas tienen la misma incidencia en Cuba y no necesariamente tendríamos que copiar las agendas de otros movimientos LGBTI sin dejar de ser sensibles y solidarios con lo que hacen en otros países. Y yo pienso que esto es el principal reto que tenemos, ir de alguna manera que lo que hagamos se parezca más a las necesidades nuestras y al momento de la evolución de la sociedad cubana que estamos viviendo. Las jornadas contra la homofobia básicamente se conciben con un tema central. En los dos últimos años, incluyendo, o sea, 2015-2016, se trabajó el tema de la discriminación en el ámbito laboral. Los dos próximos, el 17 y el 18, se debe trabajar el tema de la discriminación por homofobia y transfobia en el ámbito educativo. Sin duda, esto es un elemento central cardinal para el cambio de pensamiento que queremos porque en las escuelas todavía se producen fenómenos de discriminación tanto entre los propios estudiantes o dentro del propio claustro, de no entender, de no comprender en toda su complejidad el tema de la diversidad sexual. Y sobre todo, llevar a tratar de darle herramientas a las personas en las escuelas, a los estudiantes y profesorados para que aborden el tema de una manera natural y que puedan incluso apoyar a las personas que sufran algún tipo de acoso, de discriminación por este tema. Básicamente, esto se acompaña además de investigaciones. Yo pienso que vamos a tener dos años para, de alguna manera, acercarnos a este universo, ver buenas prácticas, identificar experiencias positivas o negativas que haya que rectificar. Y creo que esto será un momento, será un tema valioso que habrá que seguir. Bueno, pues desde el malecón de Cojimar, en la ciudad de La Habana, en La Habana del Este, hemos estado conversando con Paquito el de Cuba, Francisco Rodríguez, periodista cubano, blogger, activista LGBTI. Y nos despedimos. Un gran saludo a la audiencia de Cuba Información. La Habana del Este